Música Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta Primero es lo primero Y lo primero es la liberación de todos los presos políticos No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más ¡Libertad ya! ¡Hey tú! ¿Eres correcto o corrupto? ¿Has denunciado a quienes se copian en los exámenes? ¿A tu amigo que ha compartido fotos comprometedoras de su novia con sus amigos? ¿A la empresa que está botando desechos tóxicos al medio ambiente? La corrupción afecta el futuro y el bienestar de la población Cuidemos el uso correcto de nuestros impuestos La corrupción nos afecta a todos Di no a la corrupción ¡Denúnciala! Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción En Contexto Y a nivel de noticias ¿De qué está hablando el país y el mundo? Ha publicado La dictadura sandinista que encabezan el tándem siniestro Ortega y Murillo El informe oficial del Banco Central que le sirve a ellos, a los dictadores Sobre la cantidad de remesas que han llegado a Nicaragua en el primer trimestre del 2024 Vemos el gráfico Se trata nada más y nada menos de 1140 millones de dólares Dice la publicación oficial del Banco Central del Banco Central del Servicio de la Dictadura Que el flujo de remesas ingresado en el primer trimestre del 2024 fue de 1140.9 millones de dólares Lo que significó un crecimiento interanual, escuche bien, de 11.8% Equivalente a 120.6 millones de dólares adicionales a los ingresados en el igual periodo de 2023 En el 2023 había 1.020.3 millones y ahora son 1.040.9 Ahí tienen ustedes la gráfica de año por año, primer trimestre Desde el 2020, en el 2020, en el primer trimestre se recibieron 424.5 millones de dólares En el 2021, 500.4 millones de dólares En el 2022, 632.6 millones de dólares En el 2023 el disparo fue hacia 1.020.3 millones Y en el primer trimestre del 2024, 1.140 millones de dólares Esto es realmente impresionante como el tema de las remesas se mantiene altísimo 120 millones más El año pasado, el primer trimestre, fueron 1.020.3 millones Este año, 1.140 Quieren saber cuánto era El flujo de remesas en el año 2018 Cuando estalló la crisis, en ese año De enero a diciembre Del 2018 El país recibió 1.501 millones De dólares En todo el año 2018 ¿Qué significa esto? Que En tres meses Del 2024 Se han Acumulado el 75% De remesas De todo el año 2018 ¿Qué les parece eso? Ah, es por eso Que a la dictadura O a las dictaduras Para hablarlo en términos generales Le interesa que más gente se vaya Porque el billete le entra Cholo Como se dice popularmente Oiga bien de nuevo Para que saque sus números En el 2018 De enero a diciembre de ese año 1.501 millón de dólares 1.501 millón de dólares En todo el año En el primer trimestre del 2024 1.140 millones de dólares Es decir Que en el primer trimestre De este año Ya se sumó el 75% Del total de remesas Que recibió El país Hace seis años En el 2018 Doña Díquel Por favor Si sacamos la proyección Dice Doña Díquel Doña Díquel Hace En la calculadora Ella es muy buena Con las con los números Hace una proyección Y dice Si nos basamos En lo que el Primer trimestre acumuló Al final del año Estaríamos hablando De 4.560 millones De dólares Si es Que no hay un Un incremento Inesperado O un descenso Inesperado Y el ritmo Se mantiene Doña Díquel Si por eso Si me recuerda Doña Díquel Los picos que hay Por el día de la madre Para el final de año Y también La semana santa Que la gente manda También llamando Le llamando La semana santa De abril De marzo Abril Y La de Las fiestas patrias Que la arman También Para que la gente Mande más dinero Es que son bravos Se inventan Cualquier cosa Para que la gente De aquí Si hombre Miren días libres Estamos palmados Mandate algo ahí Todo El día del padre El día de la madre El día de la chamuca El día de Todo Entonces Fíjense ustedes Como Se convierte En un negocio De lo más rentable Expulsar gente O Para no Para decirlo de otra manera ¿Verdad? O más diplomáticamente Obligar A que la gente salga Hacerle un infierno La vida Para que la gente Decida que Es mejor irse Claro Se trata de Millones Y millones Y millones De dólares Doña Adikel Para Si para Para temas Absolutamente Banales Porque Este es uno De los problemas Que tenemos El no Saber Usar Administrar La remesa ¿Cuánto Se llevó Luis Miguel De Nicaragua? No sé cuánto Pero se llevó Plata Y esto Me dirán Algunos Pero esa cosa De cada quien Lo es Sí Pero cuando Es tu familiar El que te manda El dinero Y eso lo digo Con conocimiento De causa Porque yo Si mando dinero A Nicaragua Yo hablo Con las personas A las que le mando Remesa Y le digo Ey Esto cuesta Ganárselo aquí No voy a dejar Pagar 300 dólares Por ir a ver A Luis Miguel En Managua No voy a dejar Pagar 200 dólares Por ver En la tercera La cuarta fila 100 dólares Por estar un poquito Más arriba Eso es de consideración Para los que aquí Costa Rica España En Panamá México En cualquier parte De Europa Mecateándose 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 Para que no falte nada Y cuando no falte nada Es también Actividades De esparcimiento Eso no es malo Pero hay que saber Administrar El dinero cuesta Y cuando uno mira Los números Dice Wow Sí hombre Si estos más Están blindados Porque Decirle a la gente Deja de mandar remesas Eso es algo Que no se puede hacer ¿Sabes por qué no se puede hacer? Porque Siempre estamos esperando A ver cómo va a reaccionar El que está al lado Y si no lo hace el otro Yo no lo hago Tienes que ver Que el otro lo hace Para pensar Si ya es momento En que vos lo hagas Y si ni siquiera Nos pusimos de acuerdo En algún momento Para ponernos mascarillas En medio de la pandemia Todos mascarillas Imagínense ustedes Para tomar una decisión Como Que las remesas No se envíen Por un mes Ustedes se imaginan Un mes Sin remesas Del país No se va a caer Pero si lo va a sentir Todos Entonces Y además Sufren nuestros familiares Los que administran bien Yo soy de los partidarios De que si La remesa La mandas Para que vayan A Montelimar Para que vayan aquí Para que vayan allá Esa es cosa tuya Porque Vos sos el que Vos sos el que Estás poniendo el lomo Y el que estás Gastando suela De zapato El que estás quemando Y antes en la calle El que se está desvelando En el restaurante Como mesero El que se está Penqueando Como decimos popularmente En la construcción Si vos querés Que lo escupen así Ese es un problema tuyo Pero Querete vos mismo también No se vale No se vale Estarse mecateando Para que cuando llegue El dinero de Nicaragua Bueno Vamos a meter A esta Actividad lúdica Pero más sabroso Y uno aquí En España En Costa Rica O en cualquier parte Del mundo Dándole duro Para Que no falte nada Entonces Hay que saber Administrar Y esa conversación Es personal La tuya Con tu familia La tuya Con tus hijos La tuya Con tu esposa Con tu mamá Con tu papá Con quien tengas La relación en Nicaragua Y a quien le mandes A Nicaragua Hay que hacer conciencia De que esto es Duro Los números Wow Si estos más Están blindados Por supuesto Que están blindados Es una pata de gallina Enorme La que tienen Con 4.600 millones Hasta ahora Eso a largo plazo Es sostenible No es muy No es posible Porque si no Pues En Cuba estaría La economía Estaría próspera Igual Venezuela No No es sostenible Pero de momento Si que es un enorme Tanque de oxígeno Por supuesto Que si lo es Hablando de esto Siempre La línea aérea Venezolana Con Viasa Oiga bien Ayer Brian Nichol Que decía Que la dictadura De Ortega Y de Murillo En conspiración Con Cuba Y Venezuela Usan Como arma La migración O el tráfico Ilegal De migrantes Que buscan Llegar A los Estados Unidos Pero no solamente A los Estados Unidos Es un arma Que utilizan Contra toda la región Decía Nichols En la conferencia De prensa En la que participamos Ayer Pues Solamente Unas horas Después de que Habló Nichols La línea aérea Venezolana Con Viasa Anunció Que va a incrementar Desde el 5 de mayo Los vuelos Con salidas Desde Caracas En Venezuela A Managua En Nicaragua Con escala En la Habana Según Esta publicación De 14 y medio Verdad Que cita Lo que les estoy diciendo Esta es la Publicación de 14 y medio Que es un medio cubano La prensa Lo trae también Verdad La información Aquí está Con Viasa Moverá A Managua Más migrantes Que buscan llegar A Estados Unidos Mientras Las cifras Del aeropuerto Apuntan A fracaso De Washington Es decir No ha tenido Ningún efecto Ni ha tenido Realmente Alcance Ni las sanciones Ni las advertencias Esta es la publicación De Con Viasa Entérate A partir del 5 de mayo Te llevamos a conocer Managua Ahora es de Caracas Vuela directo a Managua Desde y hacia Caracas La frecuencia Un viaje diario Un viaje diario Haciendo escala En La Habana Que les parece Tren de Aragua Todo el mundo Todo el que puedan Las conexiones De las que se dan No se dan a conocer Los costos Hasta ahora Se suman a las que La aerolínea venezolana Ya tenía Marcadas en su calendario De La Habana A Managua Se contaba con traslados Los días Lunes, miércoles Jueves y sábado Ahora va a ser Todos los días Pastajeros siempre Va a haber Ay, ay, ay Entonces ustedes ven Por un lado El negociazo Con las remesas Y por el otro lado Ves que Las acciones Que emprende Estados Unidos No tienen mayor efecto Ni rebote En las criptaduras Que siguen Sacándole la lengua Jalándole el pelo Jincándole el costado Ustedes se acuerdan Los chavalos Que son necios En la escuela No, unos que son Pero nefastos Dice uno Ese Te saca la lengua Te jala el pelo Te jinca el ojo Te jinca el costado Te hace barbaridades Esos Los tiranos Ortega Maduro Raúl Castro Y su achichín Cle Díaz Canel Han acordado Seguir Utilizando Como arma El tema Del tráfico De inmigrantes Y está la línea aérea Porque Ya los Charter ¿Verdad? Bajaron El nivel De viajes Porque Hubo la primera Advertencia Pero dicen Esto más Y estos Piensan Que nos vamos A parar Aquí Esperate Vamos con Conviasa Es que Conviasa La sanción Tendría que aplicarle Estados Unidos De manera Rigurosa Para demostrarles Que no se van a Salir con La suya Lo van a hacer La realidad Dice que Hay un Chinchineo Y ayer Se le insistió No se que cantidad De veces Al subsecretario Nichols Sobre el tema De las sanciones Que si las elecciones Que si son limpias Que si son transparentes Que si se puede Van a valorar Después de las elecciones O sea De aquí a las elecciones No hay nada De recrudecimiento De las sanciones Nada Eso es lo que yo Pude comprender De lo que dijo Porque habló Del 28 de julio Para allá Para adelante Y que eso Va a depender Bueno De que haya Observación electoral De la depuración Del padrón Que participen Que haya libertad De movilización Y que no haya O sea Siguen Como fue que Escribió El profesor El profesor Que es estudioso Del tema de Rusia Y lo tengo También nada más Recordar No 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 El profesor Este El profesor Ellis Evan Ellis Déjense De chinchineos Con Maduro Están chinchineándolo Y le sacan Le sacan la lengua Y se burlan De los Estados Unidos No sé Yo soy Relativamente Joven Entre comillas Pero creo que Muy pocas veces En la historia Ha habido Tanta burla Tanta chacota Tanto desafío Abierto Desde Dictaduras Bananeras En América Latina Como la que Hoy se hace A Estados Unidos Desde Managua Desde La Habana Y desde Caracas Es impresionante Realmente Lo que estamos viendo Así que ya saben Suben la remesa Con viaza Ahora va a volar A diario Llevando Volando de Caracas Hacia Managua Pero con una escala Específicamente En La Habana Más claro Más claro No puede ser Más claro No canta El gallo O más claro Que el ojo Del piche Dicen algunos Más claro Que el ojo Del piche No puede ser Caracas La Habana Managua Managua Caracas Así Y el subsecretario Nichols Dice El subsecretario Nichols Dice O sea Si vos me decís Que lo están utilizando Como un arma Y que están dispuestos A utilizar Todas las sanciones Ellos Las herramientas Para Para evitarlo Yo no lo estoy viendo Realmente En En hechos concretos Yo no lo estoy viendo Veo muchas amenazas Veo mucho Rugido De un león Sin uñas Y sin dientes El rugido asusta Si Pero una vez que Miras al león Que te rugió Te rugió Que no tiene dientes Ni Ni garra Lo vas a montar Hasta como caballo Al león No va a pasar nada Y así los están viendo Lamentablemente Y no es un asunto De apreciación mía Nada más Eso ayer Que estábamos En esa conferencia De prensa El resto de colegas La insistencia En las sanciones Era porque no había Una respuesta No la hubo Vamos a ver Después de las elecciones Después del 28 de julio Vamos a ver O sea Están a sus anchas Y ese es un serio problema Que tenemos Definitivamente Recuerde que en Acatamal Nica Le quita Le da antojo Y se lo quita Usted mira aquí Los platillos Los bocadillos Los antojitos ¿Verdad? Que nos mandan En los barcos Lo que tienen en pantalla Una rosquillita Un pinolillo Nicaragüense Un café Un cacao Imagínense Ustedes que rico Una semilla de jícaro Un pico Que puede ser tostado Puede ser Suave Chorizo criollo Moronga Todo lo que se le antoja De Nicaragua Ese paladar que vive Anhelando Que vive nostálgico Del sabor nicaragüense Un piquito como este Pico suave de queso Hoy 15% de descuento Hoy primero de mayo 786 488 55 53 El teléfono Marque ya Para que aproveche Comer esta delicia De picos Que le llevan Hasta la puerta De su casa De nacatamalnica Punto com Si señor Ayer El vetusto Reapareció Verdad A propósito De De la muerte Del enano criminal Tomás Borges Extasiado Con la presencia De internacionalistas Así se le llamaba En los 80 Y ahora lo estamos Ocupando otra vez Es que Es como una Es como una Tozudez ¿No? Una insistencia Absurda De llamar De traer las cosas Del pasado Al presente Una cosa horrible ¿No? Extasiado Con la presencia De internacionalistas ¿Verdad? Aquí una cosa Una cosa horrible Mientras entraba Ortega A los Pobres chavalos Que tienen ahí Sentados Los hicieron aplaudir Como tres minutos Seguidos Mientras él Saludaba Saludaba A este Estadounidense Que tuvo que haber Nacido en Nicaragua ¿Verdad? Este se confundió La mamá de este Se confundió de país Tuvo que haber Nacido en Nicaragua Para estar ahí Conforme Porque este anda Este es estadounidense Y anda hablando En contra De Estados Unidos Y apoyando A los dictadores Y a estos Populistas Criminales Entonces ahí Extasiado Porque estaba rodeado De internacionalistas Y entonces Ven ustedes Los muchachos Siguen aplaudiendo Allá se está Se está durmiendo Uno al fondo No paran de aplaudir Porque Tienen que aplaudir Llegan a eso Para aplaudir Hacer Hacerle sentir Que son queridos Que son amados Entonces Extasiado Ortega Con la presencia De internacionalistas De chelitos Enchufados Y Desubicados Se suponía Que iba a hablar De su par Violador Tomás Borges Y déjenme decirle Que en una hora Una hora Y veintitantos minutos Que habló Solamente le dedicó A Borges A lo sumo Dos minutos Imagínense ustedes ¿Verdad? Hora y veintipico De minutos Y solamente Y vean los muchachos Aplauden 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 Dios mío Una cosa Patética realmente Tres minutos Están aplaudiendo Y pla 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 Que aplauden Que Ortega Está saludando a la gente ¿Le parece a usted Este culto A la personalidad Y hacerle sentir A Ortega Y a Murillo De que son queridos De que son lo máximo De que el pueblo Está con ellos Eso es absurdo Realmente Absurdo Pero bueno Es parte de ese complejo Es un complejo De inferioridad Que tienen que combatirlo Con este tipo De ridículo Bueno Ok Hora y veintitantos minutos Hablando Solamente dos minutos Le dedicó Al enano criminal Que debe estar ardiendo En el infierno Al abusador De mujeres Abusador de niñas Ladrón Delincuente Corrupto Tomás Borges Martínez Ok Bien Aprovechó Ortega Hablando de todo Y de nada Para lucirse Con los internacionalistas Que estaban ahí ¿No? Él quiere Presentarse Como un líder mundial ¿No? Presentándose Como estandarte De respeto A los derechos humanos Y el respeto Al derecho internacional Ortega habló De las protestas Que se han registrado Acá en Estados Unidos En las universidades En algunas universidades De Estados Unidos En contra de La guerra de Gaza Veamos y escuchemos Y vemos A la juventud norteamericana Levantando La protesta La condena Al genocidio Que se está cometiendo En contra del pueblo palestino La juventud norteamericana Protestando En estos momentos Sí Están protestando Y se multiplica la protesta No solamente en los Estados Unidos Sino que En todos los Países De nuestro planeta No voy a entrar En la discusión De que si la protesta Es buena Si es mala Porque no es lo que quiero decir Lo que sí quiero decir Es que Ortega Hace referencia A las protestas De los universitarios En Estados Unidos Y aboga Porque tienen derecho A protestar Pero mandó a Nicaragua A su guardia sandinista Mandó a matar A los universitarios Que protestaban En contra de la reforma Al seguro social Que pedían Que no se afectara A los adultos mayores Pero hipócritamente Como suele ser Tartufo Como en En su reino Verdad Pasa solazándose Habla de El derecho O la actitud De los jóvenes Universitarios En Estados Unidos Que protestan En contra de la guerra En Gaza Lo cual considera Es un derecho Y que se debe hacer Pero Él mismo Mandó a matar A los universitarios En Nicaragua Cuando decidieron Protestar En contra De la reforma Al seguro social Eso es por un lado Cuanta hipocresía Propia de Ortega Asfixiante Como siempre Y repetitivo Ortega Ortega El Betusto Flanqueado Por Rosario Burillo Que se vistió El estilo De Michael Jackson Ayer Solo le faltaba El sombrero Un meme Muy bueno Sobre eso Se ve menos horrible Menos Menos espantosa No es que se mira bien Se mira menos espantosa Menos horrible Si Hay que decirlo No dejó de mencionar Abril La insurrección De Abril Ahora dice Que hasta Se entrenó Gente Aquí en Estados Unidos Para llevar adelante Lo que él considera Un levantamiento Para evitar Que el país Mantuviese la senda De tranquilidad De amor Y desarrollo Que tenía Hasta antes de abril Del 2018 Y lanzar Campañas Para buscar Como Provocar Un levantamiento Como el que Provocaron aquí En abril Del año 2018 Un levantamiento Bien articulado Bien organizado Por las agencias Del gobierno Norteamericano Con gente Incluso entrenada En los Estados Unidos Gente entrenada En Estados Unidos Jodido No sabía yo eso Pero bueno Ortega es como El fiscal Siniestro De Maduro El Tarek William Saab Se inventan Unas historias Que tienen que ver Con la pócima Que hace Cínica Les prepara Es una pócima Maloliente Y seguramente Horrible De sabor Pero que Pero que Lo hace Alucinar Y les hace Ver cosas Diablos azules Rosados Verdes No sé De repente Salen estos productos Hasta entrenados En los Estados Unidos Dice para El levantamiento De abril De 2018 Como los Como los pierde Abril Como los Los saca De la De la realidad Aquí Berrea Y casi llora Aquí hay un momento En el que Ortega casi llora Porque Se le rompió La alianza Que tenía Con los empresarios Y todos Estábamos bien Todos contentos Los empresarios Metiéndose la plata A la bolsa Eso es cierto Eso no hay que Dejar de decirlo Los trabajadores Bien Los empresarios Bien Nosotros bien El narcotráfico Bien Todo bien Todo bien Y como estaba Todo bien Dice Ortega Teníamos Tenía Estados Unidos Dice Tenemos que matar Esa alianza Porque no nos gusta Que ese Ese bananero En el centro De las Américas Tenga La de fachatete Presentarse como ejemplo A seguir Y los otros Pueden agarrar Vara El resto de países Entonces Dice Ortega Como todo estaba bien Estados Unidos Estaba incómodo Con él Estaban Arrechos con él Y había que matar La alianza Y provocar El levantamiento Con la gente Entrenada Acá en los Estados Unidos Y cuando el país Estaba en condiciones Realmente De crecimiento De desarrollo Donde se había logrado Una alianza Que era impensable En otros tiempos Entre el gobierno Del frente sandinista Y el sector privado Y todos contentos Porque el país Crecía Todos contentos Porque Se multiplicaba El empleo Todos contentos Porque El número De asegurados De la seguridad social Seguía incrementándose Todos contentos Porque mejoraba El servicio De salud El servicio De educación Contentos Los empresarios Porque están Haciendo dinero También Más empleo Más compra Más capacidad de compra De la población Todos contentos Entonces Había que matar Había que matar Esta alianza Y lo que hicieron fue Provocar un levantamiento Criminal Cobarde Armado Criminal Cobarde Y armado Es el que mandó A la gente De los paramilitares Y los matones De la guardia sandinista A acabar con Los protestantes En Nicaragua Todos contentos Dice Ortega Porque El seguro social Estaba bien Una falsedad A todas luces Porque fue el seguro social El que provoca La insurrección De abril Luego de Indio Maíz Porque El seguro social Tan mal manejado Estaba Con los supernumerarios Y con empleados Fantasmas Y demás Que Tenían que hacer La reforma Y meterle el 5% De impuesto A los adultos mayores Y el resto De reformas paramétricas Que necesitaba el seguro Y entonces Y entonces Como es que estaba Bien el seguro Es una contradicción En sí Y entonces Si Y entonces Ortega Se contradice Una Dos Tres Cuatro Cinco Y está Y está en Su proceso De delirio ¿No? Con la posimada Por Murillo Él está delirando Y vuelve a ver Abril Y vuelve a ver Abril Y hay que decir Una cosa Si estaban contentos Los empresarios Si estaban contentos Hasta que Ortega Los mordió Como se les había Advertido Que lo iba a hacer Y es cuando Reaccionan Pudieron haber Hecho más Si Son En parte Responsables De que estemos Donde estamos Si también Pero Ortega Berrea Ortega Casi llora Ortega Hace cucharitas Porque Esa alianza Que tenía Y que Prometía Una dinastía O una asociación Dinástica Sin mayor alteración Se vino al suelo Ese sueño Ese país Ese Alicia En el país De las maravillas Eso se destruyó Y eso es lo que Mantiene envenenada A la asesínica Aquí En esta última parte Ortega Vuelve a proclamarse Y esto es peligroso Y lo vimos hace unos días Atrás No se da nada más En Nicaragua Eso de proclamarse Pueblo Yo soy el pueblo Yo soy la democracia Eso es peligrosísimo Ortega Lo vive haciendo Una y otra vez Y no hay que perderlo De vista Dice que el gobierno Del pueblo Peleó Y que el pueblo Ese pueblo Supo recuperar la paz Supo defender la paz Y recuperar la paz No fue el pueblo El pueblo de Nicaragua Estaba en la calle Fueron los matones De Ortega Y de Murillo Armados hasta los dientes Los que A punta de sangre y fuego Como confesó ella En estos días de abril Estos que están en pantalla Esos son los que Recuperaron la paz A sangre y fuego Pero él quiere venderlo Como una gesta De un pueblo Que más bien Le dio la espalda Pero como él cree Que es el pueblo Él es la soberanía Y él es la democracia Por eso habla De esta manera Que estaba derrotado El gobierno del pueblo Pero Lógicamente El pueblo Supo defender la paz Recuperar la paz Supo defender la paz No El pueblo de Nicaragua Estaba en la calle Protestando en contra de Ortega Y Ortega y Murillo Decidieron que ese pueblo Que les había dado la espalda Merecía morir Cuando dice Había que asesinar La alianza No, había que asesinar A la gente Que había decidido Salir a la calle A protestar contra ellos Eso fue lo que pasó En el 2018 Pero ya ve La pocia Lo hace delirar De otra manera Y vender La historia A su A su antojo A su gusto Bien Eso fue lo Lo que se pudo rescatar De la hora y veintipico De minutos Que habló Ortega Rodeado de internacionalistas Chele de hondos Con chancletas Y Con tres o cuatro días Sin bañarse Rindándole culto A su par violador Tomás Borges Del que habló Cuando mucho Dos minutos En todo el acto Si señor ¿Cómo? Eso fue lo Es que irrelevante Tampoco es Eso fue como Lo rescatable Dentro de tanta Dentro de tanto Párrafo Mooso ¿Verdad? Eso fue lo rescatable Entre comillas El doctor El doctor Alfonso Oviedo Reyes Si le rescata A usted Y le rescata De su situación Legal migratoria Su solicitud De asilo Su solicitud De refugio Haga el trámite A través de American Immigration Bureau 305 3 4 3 Es el teléfono O Escriba A Oviedo Immigration Arroba Gmail Punto Com Quiere visitar El doctor Oviedo Reyes Y su equipo 8370 West Flagler Street en la suite número 108, ahí lo están esperando todo el equipo, recuerde también trámites de solicitud de trabajo reunificación familiar el tema de su residencia el tema de su ciudadanía todo esto es pan comido para la gente de American Immigration Bureau lo recomendamos porque usted necesita estar lo mejor representado posible y si no le ayudan ellos a resolver su problema legal migratorio, nadie más podrá hacerlo sigale dando me gusta a Café con Voz y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales ayer en Costa Rica en el acto de los cinco años de Nicaragua nunca más, del colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más estuvo participando la ex embajadora de Argentina ante el Consejo Permanente de la OEA Paula María Bertol conocida como La Monimboseña ahí le preguntaron a Paula cómo estaba el tema de la acusación por crímenes de lesa humanidad que un par de abogados argentinos presentaron ante la justicia de la justicia de ese país Paula María explicó cómo avanza el proceso en contra de los tiranos y sus secuaces son los dos Ortega o mejor yo Ortega Murillo y 15 hasta ahora 15 funcionarios de esa camorra criminal que dirigen desde el Carmen desde el 5 de octubre del año 2022 que inició Darío Richarte y su socio de estas actuaciones nunca se detuvieron siempre continuaron presentando más y más prueba documentación testigos se iniciaron con un número de denunciantes menor hoy llegan aproximadamente a 15 y la expectativa que tenemos es alta porque realmente la comunidad internacional respondió en muchas ocasiones a muchos llamados para alzar la voz por el tema Nicaragua pero creo que este caso que tiene que ver y se vincula a un artículo de nuestra constitución de la constitución argentina que es el 118 abría la puerta a un reclamo de justicia de la jurisdicción universal y finalmente bueno un grupo de personas muy conscientes de que en Nicaragua existió una dictadura fueron presentaron este reclamo y este reclamo está avanzando le preguntaba a Lucía Pinedubau a Paula María Bertol que sigue Paula María dice hay que seguir invadiendo de pruebas para que no haya la más mínima duda de que son autores intelectuales quienes ordenaron la represión y quienes tienen que pagar por esto veamos bueno lo que sigue es la posibilidad de una vez que se está confrontando la prueba que como ustedes saben es muchísima porque está desde el informe del primero que la CIDH realizó in situ en Nicaragua del 17 al 21 de mayo aproximadamente del año 2018 año en que comenzó esta tragedia insoportable de contar y de vivir bueno a partir de allí todos los informes que se fueron haciendo desde el GIEI del grupo internacional independiente de expertos hasta los últimos informes de Naciones Unidas están y se van presentando es prueba y más prueba que la fiscalía tiene que evaluar Paula María Bertol se muestra muy confiada en que la justicia de su país Argentina va a requerir a los que están señalados en la acusación entre ellos Ortega y Murillo pero también dice estar clara de que no van a comparecer ¿qué significa esto? vean lo que responde sobre esa negativa yo no voy hay esa acusación pero yo no voy ¿qué significa eso? escuchen evaluar nosotros queremos que más temprano que tarde puede haber en el juicio un pedido de llamado indagatoria para aquellos que se está denunciando y también para el caso de que no se presenten que creemos que es lo que pueda pasar ¿no? por supuesto haya un pedido de captura internacional motivo por el cual esto es lo que esperamos sabemos que la justicia a veces es lenta pero en el caso puntual de la jurisdicción universal que se abrió en la Argentina para juzgar los crímenes de lesa humanidad de muchos responsables de la dictadura en Nicaragua esto paso a paso va avanzando y esperamos tener un buen resultado si les dijera una fecha les estaría mintiendo saben que eso no lo voy a hacer no voy a comprometer a los abogados que están trabajando en esta causa pero creo que podemos confiar en un buen resultado la ex embajadora de Argentina ante el Consejo Permanente de la OEA hizo un llamado vehemente a la oposición nicaragüense hay que aprender de situaciones que se han dado a lo interno de la misma oposición nicaragüense ver lo que ha ocurrido en Venezuela porque la falta de unidad solamente favorece a las dictaduras vean que bonito el mensaje que envía Paula María Bertol estar unidos a mi me parece muy importante el tema de la unidad nosotros tenemos que aprender de otros ejemplos o sea los años de distanciamiento y de pelea de la oposición en Venezuela hizo que tardara tanto y ahora hay una esperanza de que en julio haya elecciones libres y justas en Venezuela bueno eso podría ser un ejemplo también para que los opositores nicaragüenses puedan sentir que los une el espanto tal vez no el amor tal vez no coincidan en todo pero posiblemente puedan ser inteligentes racionales y saber que delante de ustedes los nicaragüenses que quieren volver a retornar a la democracia se encuentra un dictador y que eso es lo que tienen que afrontar gran llamado de la doctora Bertol Pablo María Bertol a quien le mandamos un saludo porque dice que siempre está pendiente de café con voz así que saludos a Pablo María Bertol conocida cariñosamente por nosotros como Lamo Nimboseña vamos a hacer la pausa comercial amigos televidentes y oyentes cuando volvamos Juan Sebastián Chamorro economista quien fue encarcelado después excarcelado desterrado y desnacionalizado va a conversar con nosotros unos minutos para hablar casualmente de este día el día internacional de trabajo que pasa en Nicaragua un día como hoy donde el que tiene trabajo debe darle gracias a Dios ahí con ese salario precario que no cubre verdad lo suficiente con el subempleo verdad y con muchísima gente decidiendo siempre salir porque no hay presente ni futuro de esto y más conversaremos con nuestro invitado luego de la pausa comercial antes recuerde que la familia multiservices la familia multiservices en North Miami la familia multiservices en Oquichobi le ofrece servicios de envío de carga puerta a puerta a Nicaragua servicios de inmigración eating number y además de eso asesoría financiera tiene dudas todavía con el tema de sus taxes no se preocupe llame a los teléfonos pida una cita y ahí le despejan cualquier duda que tenga al respecto además de eso recuerde que también el tema del parol humanitario son asesores con agentes de inmigración que le ayudan también a a empujar a hacer gestiones para que usted que está esperando que le aprueben el parol ayuden a gestionar que eso se mueva que eso camine a través de la experiencia que tienen allá en la familia multiservices en North Miami y en la familia multiservices de Oquichobi vaya a la familia multiservices ¿por qué? porque en la familia multiservices todo, todo es posible hagase Patreon www.patreon.com pleca café con vos súmese a la familia de los patrons y juntos rompamos el muro de la censura que los dictadores Ortega y Muriva han querido imponer en nuestra querida y sufrida nación nuestra responsabilidad como periodista es mantener viva la lucha a través de la información veraz objetiva contrastando con las mentiras que dice la dictadura y para que usted se sienta verdaderamente informado la de usted como ciudadano es aportar porque la lucha por la democracia es de todos desde 3 dólares mensuales usted puede ser patrocinador a los que ya lo hicieron muchísimas gracias a usted que me está escuchando y que no no lo ha hecho pero que se va a sumar que bueno que podemos contar con usted ¿qué es eso? vamos a recibir siempre sí apoyo de la familia de los patrons porque es una familia extraordinaria síganle dando me gusta al programa porque con sus me gusta nos ubica siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales vamos a la pausa comercial y volvemos con Juan Sebastián Chamorro ¿qué es la familia Multiservices? somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras servicios que ofrecemos taxes cargas de puerta a puerta a Nicaragua inmigración agencia de viajes y paquetes turísticos con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami Florida Hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta comparta y suscríase al canal de Café con Voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café es café con voz es café con voz así es es a